Hola, soy Hobson Jacobsen y te doy la bienvenida a mi canal. Este canal está dedicado a la renderización profesional y también modelado 3D. Si quieres aprender a modelar como un profesional, si quieres aprender a hacer renders realistas, renders profesionales, este es tu canal. Aquí encontrarás más de 400 vídeos con consejos, recomendaciones, tutoriales, formaciones para que puedas llevar tus proyectos a un nivel profesional. Semanalmente siempre estoy publicando de 2 a 3 vídeos relacionados a este tema. Entonces, si quieres ser un profesional de la renderización y del modelado 3D, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos vemos en los próximos vídeos que vamos publicando semanalmente aquí en la comunidad.